¡Suscríbete! 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 Donde se pueda soñar, donde se pueda respirar Libertad, sin temor a caminar En la noche o en el día, solo en compañía Sentirme seguro y con la alegría de creer Que un mañana mejor es posible Con Iberico, con Alcalde, claro que se puede Y no lo duden, porque hay otros que se pudren En medio de su corrupción, viviendo de la nación Y hasta cuándo aceptaremos esta situación Donde el pobre es más pobre y el rico más rico En este sitio de Alcalde, que la conozca de pieza a cabeza Que la comprenda, que la entienda como tú, como yo Yo necesito al Alcalde, que la conozca de pieza a cabeza Que la comprenda, que la entienda como tú, como yo Una nueva oportunidad En mucho Iberico, solo tienes que marcar la A En mucho Iberico, en Lima y a nivel distrital En mucho Iberico, el hacer cambio contigo Lo que la juventud pidió En mucho Iberico, porque la corrupción compatió En mucho Iberico, y un Perú nuevo construyó En mucho Iberico, tu Alcalde y camino Yo no quiero una Lulú como alcalde Y mucho menos que me represente Una sarta de cobardes que secuestran ropa Matan, silencian Y pretenden gobernarnos con sus apariencias La consecuencia ya la vimos Con eso crecimos Por eso, marca la A de Alianza para el progreso Pueblo, escúchame Barrio, escúchame Luis Iberico, candidato de peso Pueblo, escúchame Barrio, escúchame Todos unidos avanzamos progresando Pueblo, escúchame Barrio, escúchame La juventud con Iberico está sonando Y me pregunto qué hubiera pasado Si la corrupción en el 2000 No se hubiera demostrado En el video, Curi Montesinos El asesino Repartiendo más dinero Que un casino Vecino, vecina Levanta tu cabeza Vamos a luchar juntos contra la pobreza Vamos a erradicar la delincuencia Que cobró la vida De gente inocente con violencia Para votar y comer pescado Hay que tener mucho cuidado Así que al momento de marcar la A de Alianza para el Progreso Siéntete seguro de haber elegido la opción correcta Luis Iberico no se quema como otros Ni tampoco ensucia sus manos Como estas lacras sociales Que frenaron el desarrollo de Lima Para llenarse los bolsillos con nuestro dinero Y comerse el pan del pueblo peruano Una nueva oportunidad Luis Iberico Solo tienes que marcar la A Luis Iberico En Lima y a nivel distrital Escucho Iberico El hacer cambio contigo Yo que la juventud pidió Luis Iberico Porque la corrupción compartió Luis Iberico Y un Perú nuevo construyó Luis Iberico Tu alcalde y amigo Una nueva oportunidad Luis Iberico Solo tienes que marcar la A Luis Iberico En Lima y a nivel distrital Escucho Iberico El hacer cambio contigo Yo que la juventud pidió Luis Iberico Porque la corrupción Conmatió Luis Iberico Y un Perú nuevo construyó Luis Iberico Tu alcalde y amigo Después no digan que no se los dije Mesur MC Estrave Music Looney Tunes King of Beats